Mi carnalito Si te vas, que seas muy feliz Le pido a Dios que perdone tu error Fuiste mía durante un buen tiempo Adiós amor, ya no pienso llorar No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz Te doy las gracias por otro amor Y ahora te vas Te doy las gracias por otro adiós Y hay corazón Te quiero Recuerda que somos amigos Hoy y siempre Los chicos Es el Cristo Rey Cuando te luchabas Te la llevas Si te vas, que seas muy feliz Le pido a Dios que perdone tu error Fuiste mía durante un buen tiempo Adiós amor, ya no pienso llorar Yo estoy llorando por ti Yo estoy sufriendo por ti Si fui feliz Te doy las gracias por otro amor Y ahora te vas Te doy las gracias por otro adiós Esto suena Con amor papá paisano Te doy las gracias por otro adiós Gracias por ver el video